En el nombre del Padre, del Filho y del Espíritu Santo. Amén. 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 fragiles y desorientados, pero en lo mismo tiempo importantes y necesarios, todos llamados a remarse juntos, todos necesitados de confortarse a vicenda. Su esta barca estamos todos, todos, como los discepcionales que hablan una sola voz y en angoscia dicen que somos perdidos, así también nosotros nos acordamos que no podemos seguir adelante cada uno por suerte, pero solo juntos. Es fácil encontrarse en este racconto. Lo que resulta difícil es entender el acercamiento de Jesús. Mientras los discepcionales son naturalmente alarmados y disperados, Él está a poppa, proprio en la parte de la barca que por primera va a fondo. ¿Y qué hace? No obstante el trambusto, dorme sereno, fiducioso en el Padre. Es el único momento en que en el Evangelio vemos Jesús que dorme. Cuando luego viene deseguado, después de haber calmado el vento y las acuerdas, se rivolge a los discepcionales alrededor del rimprovero. ¿Por qué hay miedo? ¿No hay todavía confianza? ¿Por qué no se nos acuerdan? ¿Por qué no nos acuerdan? ¿Por qué no se acuerdan de la fe de los discepcionales? Maestro, ¿no te importa que somos perdidos? ¿No te importa? Pensan que Jesús se desinteres de ellos, que no se curan de ellos. Entre nosotros, en nuestras familias, una de las cosas que hace más mal es cuando nos sentimos decir ¿No te importa de mí? ¿No te importa? Es una frase que ferisce y escatena tempestas en el cuore. Habrá escorso también Jesús, porque a nadie, más que a Él, importa de nosotros. Infatti, una vez invocados, salva los suyos diseños, silenciados. La tempestad smascherá la nuestra vulnerabilidad. Y nos da descubrir las falsas y superfluas y seguras en las que hemos construido nuestras agencias, nuestros proyectos, nuestras abiertos y prioridades. La tempestad nos muestra como hemos dejado, dormido y abandonado lo que alimenta, sostiene y da fuerza a nuestra vida y a nuestra comunidad. La tempesta pone allo scoperto tutti i propósito de imballar y olvidar y olvidar lo que ha nutrido el alma de nuestros pueblos. Tutti que intentos de anestesía, con abitudini apparentemente salvatricos, incapaces de hacer appello a nuestras raíces, y de evocare la memoria de nuestros ancianos, privandoci así de la humanidad necesaria para hacer frente a la adversidad. Con la tempesta es caído el truco de aquellos estereotipos con los que maschierábamos nuestros ego, siempre preocupados de la propia imagen. La pertenencia como fratellos. ¿Por qué habéis paura? ¿No habéis ancora fe? Señor, tu palabra esta noche nos golpea y nos preocupa a todos. En este nuestro mundo, que tú amas más de nosotros, estamos andando adelante a toda velocidad, sentarnos fuertes y capaces de todo. No habéis de ganar, nos dejamos absorbir las ricosas y frastonar de la fredda. No habéis nos dejado frente a tus chiamas. No habéis nos dejado frente a guerras y injusticias planetarias. No habéis escuchado el grido de los pobres y del nuestro planeta gravemente malado. No habéis seguido imperterriti pensando de permanecer siempre sanos en un mundo malado. Ahora, mientras estamos en el mar agitado, te imploramos. ¡Selgiati, Señor! ¿Por qué habéis paura? ¿No habéis todavía fe? Señor, te invito un apelo, un apelo a la fredda. Que no es tanto creer que tú existas, pero venir a ti y confiarme de ti. En esta cualquiera risuona el tu apelo urgente. Convertite, convertite-me. ¡Ritornate a mí con todo el cuore! Si chiami a cogliere este tiempo de prueba como un tiempo de escolta. No es el tiempo del tuyo juicio, pero del nuestro juicio. Es el tiempo de elegir qué cosa conta y qué cosa pasa. De separar lo que es necesario de lo que no es. Es el tiempo de reimpostar la rota de la vida verso ti, Señor, y verso los otros. Y podemos mirar a tanti compagni de viaggio esemplari que, en la paura, han reagido donando la propia vida. Es la fuerza operante de lo Espíritu, riversada y plasmada en coraggiosas y generosas dediziones. Es la vida de lo Espíritu, capaz de rescatar, de valorizar y demostrar cómo nuestras vidas son atestadas y sostenidas de personas comunes, solitamente olvidadas, que no acompañan en el título de los jornales y de las revistas, en las grandes pasarelas de la última show. Pero, sin duda, están escribiendo hoy los acontecimientos necesarios de nuestra historia. Medici, enfermeros y enfermeros, adeptos de los supermercados, adeptos de la policía, badantes, transportadores, forzas de orden, voluntarios, sacerdotes, religiosos, y tantos, pero tantos otros, que han compuesto que nadie se salva de solo. Adeptos de la sufrimiento, donde se misura el vero desarrollo de nuestros pueblos, descubrimos y experimentamos la pregüera sacerdotaria de Jesús, que todos sean una sola cosa. ¿Cuánta gente ejercita hoy, cada día, de paciencia y en fondo de esperanza, habiendo cura de no seminar el panico, pero con responsabilidad? ¿Cuántos padres y madres y noñes y noñes, enseñantes, mostrano a nuestros niños, con gestos pequeños y cotidianos, como enfrentar y atravesar una crisis, adeptando abitudini, alzando mis guardias y estimulando la pregüera? ¿Cuántas personas pregan, ofrecen y interceden por el venido de todos? La pregüera y el servicio silencio son las nuestras armas vincentes. ¿Por qué habéis paura? ¿Linicio de la fe de esaperci bisognos de la salvezza? ¿No somos también suficiente de solos? De solos afondamos. ¿Aberíamos de la fe de como los antiguos navegadores de las estrellas? ¿Invitamos a Jesús en las barcas de nuestras vidas? ¿Conseñamos a Jesús nuestras pauras porque a Él les venga? Como los discepciones experimentaremos que con Él a bordo no se ha un naufragio porque esta es la fuerza de Dios ¿Voce en el venido todo lo que nos pasa? ¿Aquí las cosas brutas? Él porta el sereno en las nuestras tempestas porque con Dios la vida no muere nunca muere. El Señor nos interpella y en medio de nuestra tempestas nos invita a resiliar y activar la solidariedad y la esperanza capaces de dar solididad, sostén y significado a estas horas en las horas todo lo que nos parece y la esperanza en la esperanza y la esperanza nos interpeñe, nos interpeñamos, nos interpeñamos, y la esperanza y la esperanza y la esperanza y la esperanza nos interpeñamos, nos interpeñamos, nos interpeñamos, y la esperanza y la esperanza que nos salva. Es risorto y vive al canto a nosotros. El Señor nos interpeña y la esperanza a ritrovar la vida que nos atende, a guardar verso coloro que nos reclaman, a rafforzare, a reconocer e a incentivar la gracia que nos habita. No seguimos la fiammella smorta que no se amara y lasciamo que riaccenda la esperanza. Abbracciar la Sua croce significa trovare el coraggio di abbracciare tutte le contrarietà del tempo presente, abbandonando per un momento il nostro affanno di onnipotenza e di possesso per dare spazio alla creatività che solo lo Spirito è capace di suscitare. Significa trovare il coraggio di aprire spazi dove tutti possano sentirsi chiamati e permettere nuove forme di ospitalità di fraternità di solidarietà. Nella sua croce siamo stati salvati per accogliere la speranza e lasciare che sia essa a rafforzare e sostenere tutte le misure e le strade possibili che ci possono aiutare a custodirci e custodire. Abbracciare il Signore per abbracciare la speranza ecco la forza della fede che libera della paura e da speranza. Perché avete paura? Non avete ancora fede? Cari fratelli e sorelle da questo luogo che racconta la fede rocciossa di Pietro stasera vorrei affidarvi tutti al Signore per l'intercessione della Madonna salute del suo popolo stela del mare in tempesta da questo coronato che abbraccia Roma e il mondo scenda su di voi come un abbraccio consolante la benedizione di Dio Signore benedici il mondo dona saluti ai corpi e conforto ai cuori ci chiedi di non avere paura ma la nostra fede è debole Signore e siamo timorossi però Tu Signore non lasciarsi in balia della tempesta ripeti ancora voi non avete paura e noi insieme a Pietro gettiamo in Te ogni preoccupazione perché sappiamo che Tu hai cura di noi che 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 Gracias.